A mi me gusta como baila esa negrada Porque mueve bien la cintura morena A mi me gusta como baila esa negrada Porque mueve bien la cintura morena A mi me gusta cuando bailas a bronzo Porque moviendo se me pongo a bronzo A mi me gusta cuando bailas a bronzo Porque moviendo se me pongo a bronzo Cuando a esa negra se le da por bailar Prende la rumba donde quiera que está Cuando a esa negra se le da por bailar Prende la rumba donde quiera que está Y cuando mueve su cuerpo sabroso, le dan ganas mami de hacerte de todo Cuando mueve su cuerpo sabroso, le dan ganas mami de hacerte de todo Esa negrita si que esta bien sabrosa, esa negrita si que baila sabroso Y es que me mata con su cabina y su mirada, esa negrita si que baila sabroso Hermosa con cara de ángel y cuerpo de diosa, esa negrita si que baila sabroso Ay yo la quiero tocar y la quiero besar, esa negrita si que baila sabroso Tonto y tiene chile, que chile, que chile, que chile, que chile, que chile, chile Academia Superior de Artes, de la calle, Henry Benavides, esto si es salsa Oye, camínalo y rompelo Ya tu sabes mami lo que traigo yo aquí pa' Esa negrita si que baila sabroso Esto es puro feeling de negro, ya sabes como es mamá Esa negrita si que baila sabroso Son Riven Abi de Maloncape pisando fuerte pa' atrás Esa negrita si que baila sabroso No te me equivoques que esto es pura salsa Na' ma' Uh Yo yo mami esto si es que calle vengo pa' atrás Matando al que se ponga a mirar Esto es un solo espiano que te va a inspirar Si quieres te fumas uno pa' ahí Yo yo Henry Benavides castigando la prieta Esa negrita si que esta bien sabrosa Esa negrita si que baila sabroso Y es que me mata con su caminar y su mirar Esa negrita si que baila sabroso Hermosa con cara de ángel y cuerpo de diosa Esa negrita si que baila sabroso Ay yo la quiero tocar y la quiero besar Esa negrita si que baila sabroso En donde tiene chili Que chili, que chili, que chili, que chili, que chili, que chili, que chili